Bueno, bienvenidos a todos, la verdad que un placer contar hoy con Fer, Fer sinestesia como lo conoce la gente allá en el centro del país y ya cada vez más a lo largo de este querido país. La verdad que un placer contar con vos acá, hace rato que queremos venir, queremos charlar y es un placer que hoy se concrete eso. Fer, te mando unos saludos desde aquí, desde Buenos Aires. Hola Germán, te mando un abrazo grande de acá de Córdoba, la verdad es muy complacido de poder finalmente participar en tu canal, en tus entrevistas, que te sigo, están buenísimas, así que la verdad me pone muy contento poder ser parte hoy. La verdad que yo estoy muy contento de que gente como vos acceda a dedicar un pedazo del día a esto. Para mí es muy importante que me brinden su tiempo, como ya lo hizo nuestro querido amigo Aku, también ahí de Coterráneo, de Córdoba. Es un placer para mí también poder hablar con esta cuestión así medio federal, que de otra manera por ahí no se hubiese dado. O sea, tenemos hoy esta situación que nos toca atravesar a todos, que digamos, del lado positivo me parece, nos está por ahí acercando a gente que no teníamos tanta cercanía. Hemos estado hablando ya, lo mismo con Aku, lo mismo con otra persona que se viene en otra entrevista también por ahí cercana. Así que para mí es un placer. No vamos a adelantar todavía las sorpresas que vienen más adelante, pero bueno, se viene más gente de aquellos lados. Vamos a arrancar hablando un poco de, bueno, arranquemos ya directamente sobre tu emprendimiento que conocí hace algún tiempo cuando encargué una potencia, me acuerdo, en formato pedal, muy novedosa en aquel tiempo. Hoy ya no es tan novedosa, pero creo que hay mucha gente que todavía no las conoce y eso me parece como un crimen, la verdad. Pero más allá de la potencia o no, digo, en general, contame un poco de qué se trata esto de Atlantic Electronics, en general, un poquito para que la gente que no lo conoce aún sepa un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, Atlantic Electronics surgió hace un par de años porque yo me estaba dedicando a hacer pedales a pedido y un día como que me cansé de que dijeran los pedales del Persi Inestesia, este por sí me quedó el nombre, porque todos me buscaban como Persi Inestesia y eran los pedales que hacían el Persi Inestesia. Y entonces un día dije, bueno, voy a poner una marca, así ya me empiezan a identificar así. Y ahí nace Atlantic Electronics. Con el paso del tiempo, un día decidí dar un punto de inflexión, dar un salto de calidad, tratar de competir con algunas marcas internacionales, si se quiere, y poder producir en este país cosas que son muy caras afuera, muy caras de traer, y que tampoco las habían hecho antes. Entonces decidí también sectorizarme, digamos, en un, digamos, en el sector de clientes que yo más conozco, que es al que yo también he pertenecido, que es el del metal moderno. La gente que toca metal moderno invierte mucha guita en gear, damos todo el tiempo al salto a ver qué sale, entonces, bueno, me cerra por todos lados, digamos, conocía a los clientes, sé lo que les gustaba, conocía por ahí una cuestión estética que les podía llegar a gustar, todo, entonces tenía, y bueno, y sabía cómo hacer las cosas que la gente estaba demandando. Entonces tenía yo todos los recursos ahí, cerraba el círculo para poder emprender la marca y darle un giro directo hacia esta sectorización, digamos. Genial. Así que eso es brevemente. Sí, excelente. Yo creo que todas las personas que conozcan, obviamente ahí arriba tienen el Instagram que pueden ingresar a Atlantic Electronics, se van a encontrar rápidamente con una estética como muy marcada, que me parece que está buenísimo porque pasás por cualquier pedalboard y ves un Atlantic y lo reconoces al toque. Eso me parece que es bastante novedoso. Digo, sí, o sea, pasa relativamente con pocas marcas y ni que hablar cuando estamos hablando de una marca nacional, digo, una marca, a ver, no me la quiero jugar, pero digo, ¿cuánta gente trabaja para realizar esos pedales? ¿En Atlantic Electronics? Sí. Uno. Claro. Pero, digo, ¿entendés? Entonces, digo, o sea, cuando estamos hablando de una marca que corresponde a una persona laburando detrás de esos pedales, digo, lograr esa estética, lograr la calidad de productos que obviamente a mí me encantaría poder probarlos todos, pero digo, cada uno que yo me cruzo y los ha probado, no tengo uno que me haya dicho, no, mira, la verdad, mucho no me funcionó, mucho no me gustó, lo que sea. No conozco uno. Y esto no lo estoy diciendo porque estamos en la entrevista. O sea, lo digo porque es así, digo, de momento esa es la realidad. Por ahí un día me llega uno y la verdad te mando un mensaje y te digo, che, mirá, Fer, la verdad no funcionó como esperaba. De momento yo no conozco a nadie que me lo haya dicho. Por lo tanto, la verdad que generar, digo, ese respeto, digamos, por la marca, básicamente, y generar una estética y, como decías vos, apuntar a un público bastante determinado, me parece que está buenísimo, no se ve todo el tiempo, creo que es muy útil. Y a lo que voy también es cómo lográs, obviamente vos decís, encontraste como una especie de mercado ahí que somos estos enfermos, así que queremos todo el tiempo pegar esos saltos de calidad. Pero, ¿cómo pasás, digamos, del tipo, en cuanto a cantidad de ventas, etcétera, digo, ¿no? O si te rinde también. O si rendió mejor, digo. Pero, ¿cómo pasás de esa venta a gente, por ejemplo, que te dice, che, mirá, loco, quiero que me hagas una réplica de un blues driver, o no sé, qué sé yo, cualquier tipo de cosa así. Quiero que me hagas un Bass Balls de Electro Harmonics, porque no la vas a comprar, pero bueno, quiero que me hagas un Bass Balls. ¿Cómo pasás de eso a decir, bueno, miren, chicos, lo que yo tengo es esto? Si te gusta, es este el pedal, tengo para ofrecerte, me parece que es el mejor para este estilo, etcétera, pero no voy a hacer el pedal que vos me estás pidiendo porque querés una réplica de tal cosa. ¿Cómo funcionó eso en ventas? ¿Fue inmediato? ¿Te sirvió ese cambio? ¿Qué onda? Y al principio, mirá, tengo que admitir que estaba un poco cagado, ¿no? Porque yo de venir a hacer, a casi todos los músicos de Córdoba, algo les he hecho, y era, bueno, vos querés esto, listo, te lo hago, toma, ahí lo tenés, todo perfecto, buenísimo, estamos todos felices. Claro. Pero después me enfrenté ya también a tener que hacer cosas en serie, ¿viste? Entonces ya no iba a estar pudiendo hacer lo que todos me pedían. Tenía que dedicarme a hacer ciertos modelos, ¿viste? Más o menos propios para poder contar también con un stock. Y al principio yo pensé que, no, que las ventas me iban a disminuir un montón, pero al contrario, se dispararon con toda y es una cosa que no de abajo. A veces es más lo que yo tardo en hacer una tanda de lo que tardo en venderla. A veces la tanda, cuando la tengo lista, ya la tengo toda vendida. La gente se empieza a copar. A veces yo anuncio pre-ventas y a veces no. Y sin embargo la gente, si no hay pre-venta, me dicen, bueno, pasame un CBU, yo te lo pago, voy a usar el contacto, ¿viste? Porque no me quieren perder. Pero es una cosa que por ahí me lo sacan de las manos a los pedales, ¿viste? Es que la gente que no siga Atlantic Electronics todavía, que lo está por hacer en este instante, a mí me pasa, digamos, que veo una historia, por ejemplo, y dice, no sé, salen 30 Telema, ponele. Lo sacás hoy, por ejemplo, la tanda esa. Y al día siguiente decís, quedan dos. ¿Qué? O sea, pero no conozco ningún producto buenísimo. Yo la verdad me pongo contento, que te vaya bien, genial. Pero digo, me cuesta pensar, digo, o sea, cómo todavía, o eso también es una pregunta, ¿no? Para más adelante, o cómo ves la cuestión a futuro. ¿Cómo ves esta posibilidad por ahí de decir, bueno, o sea, te rinde hasta ahora ponerle sacar 30 y decir, bueno, con estos 30 ya estoy bien. O tenés ganas de decir, loco, voy a sacar los que pidan. Si me siguen pidiendo, voy a sacar, voy a tener que, no sé, contratar a alguien, no sé, expandirme en tal cuestión, y no sé, hacerte a 500, qué sé yo. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo tenés en tu cabeza? Lo que he hecho, viste, para poder optimizar un poco la producción, ya que he usado todo el método Truffold. Para los que no saben, el Truffold, digamos, es la electrónica clásica, de que va en la placa, va un huequito y va un componente, y no es el montaje superficial SMD que podemos ver en cualquier aparato novedoso, que son componentes súper chiquititos. Entonces, bueno, ahora me he comprado una batea de soldadoras como una pileta de estaño, y vos pones la placa y soldás todo de una sola vez, digamos. En principio, se ahorra un montón de horas de producción. Porque, sí, entonces es una cosa de hacerlo a mano, y al ir creciendo la demanda, cada vez hago tandas más grandes, trato de hacer tandas más grandes. También es un poco complicado manejarlo, porque ya al tener varios modelos, tengo que ir manteniendo el stock de todo. Entonces, por ahí digo, bueno, tengo para hacer una tanda, pero hago media tanda de esto, y media tanda de esto, entonces voy tratando de mantener un stock, y mantenernos a todos contentos. Pero, sí, yo quisiera hacer un, ya de las cantidades mayores, tener siempre stock. Aparte, últimamente me estoy de un poquito a otros países, y la gente de la espera me está pidiendo a fund. Así que quisiera yo manejar, digamos, otras cantidades de stock. Pero, por el momento, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, trato de cumplir con todos. Y, bueno, manejo así esas tandas que no son tan grandes. Pero, qué sé yo, las formas sino de hacerlo, es mandar a hacer en China. El tema es que hay tantos impuestos acá y todo, y está lo aparte de hacer en China. Pero hay muchísimas marcas que, si estás en otro país con otra economía, lo haces tranquilamente. Directamente mandas a hacer las placas y te las mandan con todos los componentes montados, ensamblas y listo. Ahorraste un montonazo ahí. Pero, bueno, no todos tenemos las posibilidades. Acá en Argentina es un país muy difícil por ahí para producir. Más cuando dependes de todas las cosas importadas, incluso. Porque casi nada o nada de lo que utilizo se produce en este país, salvo los gabinetes, ¿no? Eso es algo que lo vamos a fabricar acá en Córdoba. Claro, qué loco. Che, ¿y cómo te pega vos en el equilibrio entre, que obviamente te van a aumentar los componentes, porque aumenta el dólar, pero, digo, también tu producto hacia afuera se puede quizás lograr a un costo menor para poder venderlo más competitivamente, digo, frente a, no sé, un hair quite device, qué sé yo, o un pedal hecho afuera, digo. ¿Qué onda con eso, con ese equilibrio? ¿Cómo viene para vos? Sí, puede que sí que lo pueda vender, digamos, a un mejor precio, a un precio competitivo. Y, sin embargo, también los puedo afuera, yo los vendo a un precio más caro del que lo vendo acá, ¿no? Porque acá tengo que ajustarme un poco a la economía de todos, que, bueno, yo también soy parte de este país y entiendo, entiendo también lo que es para los músicos comprarse algo que es muy difícil, es muy difícil hacer plata con los músicos para decir, bueno, estoy invirtiendo en equipos. Así que trato yo siempre de mantener un precio acorde al producto, a mi laburo y al, bueno, y al bolsillo de la gente. Pero afuera sí, yo los vendo incluso bastante más caros. Así que... Pero así todo sigue siendo competitivo, digo, con otros pedales que ya tienen como otro nombre. Sí. Genial. Eso está bueno, digo. Eso te rinde. Sí. Pasa que afuera también se paga mucho la marca. Hay marcas que son caras de por sí y, sin embargo, tienen costos de producción que son bajísimos. Son bajísimos, les sale muy poca plata a ellos hacer, viste, la producción. Pero, bueno, ellos ya se han ganado su prestigio y todo. Contanos, contanos eso, que a mí me interesa esos casos. ¿Qué caso hay por ahí en el que vos decís, loco, esto le sale 3 dólares hacerlo y te lo venden a una locura? Cualquier pedal de ZBX, ¿viste? Sí. Vos los abrís, no son nada del otro mundo, llevan muy poquitas cosas. Cualquiera con muy poco conocimiento de electrónica se puede armar uno exactamente igual. es una marca cara. Mirá. Es una marca cara. Después, qué sé yo, hay muchos casos. También hay sus marcas y cada marca también tiene sus cosas que están buenísimas, ¿no? Y que vale la pena que también te paguen el desarrollo y todas esas cosas. Bueno, ahora charlamos un poco sobre otras marcas y sobre otros pedales por ahí que también te inspiran. Pasemos un momentito a charlar sobre los productos que tenés, digamos, disponibles, no te digo para comprar hoy porque por ahí no tenés stock, pero ¿cuáles son esos pedales que Atlantic está manejando? ¿También tenés una fuente? ¿Tenés una potencia? Digo, en general, los productos de Atlantic hoy en día, ¿cuáles son los que estás trabajando actualmente? Bueno, hace poco volví a hacer el primer producto que hice, que es el que tenés vos, que es una potencia clase D. Ese producto en realidad primero lo hice como para probar lo que tenía producción en serio y tratar de hacer algunas cosas. Lo hice, lo he editado, mirá que lo tengo para que lo comparemos. Yo le cuento a la gente que es una potencia de 60 watts, en este caso, que yo la he usado en el bajo con dos cajas de 15, por ejemplo. Yo tengo la versión más vieja que todavía no tenías una estética a 11 puntos. Esta es 11 puntos, la mía es 10, pero esta ya es 11, ya está en otro nivel los gabinetes sobre todo, que son todos negros ahora, increíbles. Bueno, es una potencia clase D para usar con pedalera, hand modeler, cualquier pre-hand directamente de una caja. Esto es algo que se usa mucho por ahí en el género, porque muchos tocan con fractal, con pot, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces está bueno contar con algo, digamos, sin depender de un cabezal o algo, porque por ahí lo tenés que poner por el loop de efectos para usar la potencia y si te toca, qué sé yo, un Orange de esos feos que no tienen loop ni nada, cagaste, te arruinaron todo el sonido. Qué verga el Orange, sí, sí me pasa. Yo voy derecho al loop, si aparece Orange, ya vengo apuntando desde la puerta al loop. Quería decir, en el canal tenemos un video al respecto, que es reemplazar cabezal por dos pedales, uno de ellos es el Eclipse, así que, bueno, si alguno lo quiere saber cómo funciona, está ahí también disponible. Obviamente, es un pedal en particular, bueno, no es un pedal, tiene un formato de pedal, digo, pero es una potencia que en general la manera de probarlo tiene que ser en vivo, digo, es muy difícil probar una potencia a través de un video, digo, el chiste es que no te das cuenta por ahí del volumen. El chiste es que lo puedas escuchar en vivo y que veas el volumen que tiene, que la verdad que no entiendo cómo son 60 watts, no me entra en la cabeza, pero bueno, continuemos, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, había hecho, la primera fuente que hice, la STEL, es un poco grandota, robusta, que son todas 10 salidas de 9 voltios, de esta hice unas cuantas y ya te dije las quiero mejorar, así que me negué durante un tiempo a seguir haciéndolas, que de hecho el modelo nuevo va a salir pronto, hice un segundo modelo que es este, que está, bueno, las tripas, esta no me convenció, tiene algunos detalles que no me gustaron, calentado, así se yo, y ahora, que bueno, me tienen que llegar con todos los gabinetes, va a salir esta, que es el modelo, el tercer modelo, está en una maqueta de cartón, qué sé yo, así que va a ser, podrán ver que va a ser súper compacta, genial, y tiene voltajes variables, tiene las últimas dos salidas para poner entre 9 y 12 y la otra entre 15 y 18 voltios, porque hay unos pedales que necesitan 12 voltios, por una cuestión de headroom, algunos de drive, hay algunos ecualizadores que son 18 y justo me pasó que un cliente, un amigo, tenía un preamplificador radial, esos debajo, y todos los radial funcionan con 15 voltios, y me decían, consigo fuentes de 15 voltios, qué gente hincha pelota, cómo le va a poner 15, qué guacho, sí, en realidad los radial funcionan, adentro tienen un regulador, así que si le mandas 18 voltios va a funcionar, sí le va a cortar la vida útil a algún componente, que ellos mismos te lo dicen, pero podés usar los 18 tranquilamente, así que bueno, esa fuente va a salir pronto, genial, esa me interesa, anda apartándome una por ahí, que me parece que voy a invertir en eso, está muy buena, se la ve muy bien. Después uno que saqué también, porque se había creado muchísimo hype con ese pedal, es este, este es directamente un clon del Airquake Devices, el Live Pedal, que hicieron un colaboración con la banda, la verdad no tengo ni idea cómo se llama, pero todos la conocen, ¿no? Esta banda, sí le diga Drone, que está buenísimo, es un pedal que consta de tres circuitos y para el estilo Garpa un montón, para tocar Stoner también, para tocar Slash, para tocar Doom, la verdad que está muy lindo, y ¿qué pasa? Salió una edición limitada a un precio de locos, se agotó, se estaba revendiendo por una cantidad ridícula de guita, y yo dije, esto se puede hacer tranquilamente, hay mucha gente en Argentina que lo quiere, nadie lo tiene, así que dije, bueno, le vamos a dar una alegría a los clientes y saqué este pedal. Saqué dos versiones, primero una un poquito más apurada, quizás más artesanal, y después saqué esto ya en toda la terminación que uso actualmente. Excelente, ahí la gente que está viendo y no los conoce aún, mostrarle un poquito más el pedal, que fíjense que, o sea, se ve, digo, es súper lindo de ver, y además se ve como que le podés pasar con un elefante por arriba, ni se va a mosquear. Excelente. Y son durísimos. Sí, sí, sí. La verdad que la construcción creo que es insuperable. Pues el pedal que realmente hizo conocida a la marca fue este, el de Yatan, es un overdrive de ataque y variable, es muy similar a lo que es el Precision Drive de Horizon Devices, que fue el overdrive que salió, que todos querían, que yo también lo quería, lo he tenido. Y, y bueno, básicamente lo que hice fue agregarle dos opciones más de ataque, una opción para cambiar el canal directamente con el pedal, porque algo que a mí me reventaba era tener que cambiar el canal del ampli y pisar un tubo streamer o el overdrive que estoy utilizando para tener el sonido live. Entonces directamente con esto lo hago de una sola vez y listo. Esto yo lo venía haciendo para algunos amigos también, dije que tenían el mismo problema. Este fue un pedal que, bueno, justamente como no había ninguno así, me entró, digamos, directamente a ganar terreno. Aparte, yo había hecho unos comentarios antes de hacer esas cosas en el grupo este que todos conocemos en Argentina Gen, que estaba hablando de este, de Sporting, de qué sé yo. Y yo así como, sin que nadie me conozca, yo dije, yo puedo hacer estos pedales, puedo hacer algunas cositas, mejorarlos, qué sé yo, si yo hago una serie de estos, ustedes se prenden, los compran, ya que me voy a poner a hacer todo el desarrollo. ¿Vale la pena? Y algunos habrán pensado que era un vendehumo, otros directamente así, cícidamente confiaron en mí. Bueno, es el caso de Frank Mayer, que sin conocerme ni nada, me empezó, bueno, me agregó, me empezó a preguntar qué onda, me hizo, me ayudó un montón, viste, con su aval, me ayudó también con el tema del comercio hacia otros países, digamos, él me dio una mano muy importante para empezar con esto. Así que bueno, este ha sido el pedal, este es el pedal que también más he vendido, es el que la gente más me pide, así que este es uno que va a seguir saliendo. Quizás para el año que viene, saqué una versión 2 con algunas mejoras que todavía no vamos a decir, pero que estamos trabajando con Rosa Mora, que es endorcer de la marca, y aparte es una persona súper quisillosa con el sonido y todas esas cosas, el audio, así que hemos estado discutiendo algunas cosas, quizás va a tener un método de control que estuvo en un prototipo este, que solamente lo probó el actor y otro chico de acá de Córdoba, que era un método de control digital para cambiar el ataque, y bueno, otras cositas más, para que quede más completo y un poco superior, pero creo que para el año que viene lo voy a hacer, por ahora vamos a continuar con esto, que anda perfectamente, me encanta y yo lo uso siempre. Genial, por ejemplo, el precision o el precision de device o ese tipo de cosas, tienen un valor que es como medio imposible para un mortal aquí, ¿en qué relación de valores estamos hablando respecto a tu pedal que incluso tiene como más prestaciones? Mira, lo que tiene ese pedal, bueno, tiene marca, tiene chapa, porque se fabrica, lo fabrica MXR, se fabrica en la fábrica de Ludlop, tiene un hype bárbaro, porque bueno, ya tiene su marketing y todo, y bueno, funciona, no es algo novedoso, digo que no lo ha inventado él, ya han habido pedales antes así, y no estoy hablando de los pedales de Proton, hay varios que han hecho esto antes. Así en resumido, ¿cuál es el chiste que tiene el pedal que lo diferencia de otro tipo de... Es el ataque variable, la posibilidad de poder filtrar algunas frecuencias que son molestas, cuando vos empujás el amplificador con el overdrive, por ejemplo, que todos usamos un tubo screamer para hacer esto, y el tubo screamer es un pedal que se diseñó para tocar blues. Claro, sin nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Tiene por ahí esas frecuencias medias pegas que te empastan todo y con esto lo podés filtrar y tener un sonido súper ajustado y claro sin perder el low end. Entonces, lo hace, digamos, un pedal predilecto para todo esto, para el gen, para el progre, todas estas cosas modernas, ¿viste? Perfecto. La verdad que hace que sea un pedal muy lindo. A su vez, cuando yo hice este pedal, yo ya tenía listos los próximos dos. Me acuerdo que el primer cliente que tuve, le mando un abrazo a Lucas Centurión, desde acá de Córdoba, súper hermanista, vive en Carlos Paz, vive en Capital, se vino, antes de que lo sacara a la venta, le digo, che, mira, todavía no tengo las cajas de los pedales, no importa, lo voy a buscar, y me cayó y le dije, mira, estos son los próximos dos y loco me los quiso comprar en el momento, uno era un prototipo y el otro estaba en la caja y todavía no tenía la serigrafía, nada, ¿viste? Y se quedó enamorado de esos pedales y me dice, no, guárdamelo, yo los voy a querer así, no sabés, hasta que no los saqué, nunca me lo dejó de decir. Bueno, básicamente, casi junto con el Leviatán, saqué el Telema, ¿viste? Pará, pausa, pausa con el Telema, que es muy importante, pero pausa. Entonces, digo, yo estoy por ahí pensando en comprarme el de Milla, ¿no? Y estoy así remanija y estoy por vender, estoy vendiendo todo y qué sé yo. ¿Qué onda con el tuyo? Digo, está mucho más cercano en valores a mi posibilidad, digo. Y el de Milla, traerlo acá a Argentina te va a terminar saliendo como 30 lucas de ese pedal. Un pedal. Sí, afuera sale algo así de 220 dólares o 240 dólares, por ahí andan, ¿viste? Sí, manejemoslo más o menos en dólares como para tener un estimativo, ¿no? Claro, sí. Por ahí esto, en dos semanas, digo, alguien ve la entrevista y dice, eh, mirá, está 6 lucas. No, bueno, no sabemos qué valor estamos manejando. Claro, claro. Lo vemos más o menos en dólares, ¿no? Y eso es lo que sale en un Precision Drive, ¿viste? El pedal solo. Yo al mío, afuera, los estoy vendiendo, creo que eran unos 190 dólares con el envío incluido por FedEx. Perfecto. Así que, y bueno, acá obviamente está un poquito más barato. Aparte, tené en cuenta que, digo, tiene lo que vos decías, esa mejora que me parece que está buena, que es la posibilidad de también cambiar, repetí eso, por favor, el foot switch que tiene, la posibilidad. Puedes conectar, digamos, del amplificador donde conectas el foot switch, conectas un cable a la entrada que dice SW del pedal. Perfecto. O sea, foot switch, abreviado. Y directamente, con el mismo accionar del pedal, que lo que me apagás, cambias el canal del amplificio. Entonces, directamente, no tenés que pisar dos veces para pasar de un clean a un deal. Claro, metés el dos en uno ahí, perfecto. Excelente. Buenísimo. Bueno, ahora sí, vayamos a... Ah, algo que también con lo que se diferencia. Ah, perdón. No, no, vayamos con lo que... Sí, no sé, se trabó ahí todo, pero puede pasar. No sé que agarró el pedo acá a la máquina. Ahí no se pasó el borrón. Bueno, a ver ahí. Sí, no sé qué onda. Bueno, otra cosa que tenía, es que tiene que... ¿Se escucha? Se escucha, se escucha, perfecto. Bien, bueno. Lo último para decir de esto, digamos, en lo que se diferencia con el pedal de milla, que el pedal de milla tiene integrado unos gates que no sirve para nada. No sirve para nada y te afecta a la dinámica. Entonces, yo directamente lo hice sin ese gate, porque aparte yo dije, ¿para qué le voy a poner un gate mediocre cuando ya estoy por sacar un gate de primera? Entonces dije, es al pedo, le voy a arruinar la dinámica al pedal, cuando tengo algo mejor para sacar al mercado. Bueno, ahí vino casi junto con ese, salió el tele, más este es mi favorito, es el pedal que más me gusta y que más me ha hecho sentir realizado, porque yo he renegado mucho con los nois gates, he probado varios, he tenido varios, y este es el primero que realmente me anda como quiero que funcione, ¿viste? es totalmente transparente, no te come attack, no te come sustain, no te altera el tono, no te altera las dinámicas, es tremendo, la verdad que es un pedalazo, a mí me encanta. Y bueno, tiene el modo de usarlo como un más gate común, sino también para poder usarlo por un método inteligente que va a detectar la señal de entrada de la guitarra para abrir o cerrar totalmente el gate. Entonces, directamente, o sea, lo que pasa con algunos gates es que vos por ahí tenés distorsiones y cosas y vas a tener siempre un ruido de piso, ¿viste? Y cosas así. Eso va a hacer que el nois gate se comporte de formas erráticas. Entonces, ¿qué pasa? Antes de ruido de piso, el gate como que va a estar atento a querer cerrar o cosas así, y ahí es cuando empieza a perder la dinámica, porque te decís, che, pero esto me está comiendo el ataque y cosas así. Entonces, directamente este va a funcionar con el toque de tu guitarra. Impecable. Che, está muy bueno, la verdad que es uno de los, también, como decías antes del Leviathan, creo que el telema es otro de esos que cuando charlamos así con cualquier persona de la situación, sale, aparece el nombre, que creo que eso, supongo que para vos debe ser como algo reconfortante, ¿no? Porque es como, ah, mirá, ahí apareció, ahí lo nombraron de vuelta. Está como súper nombrado. Y lo que es que... Tampoco había un nois gate de estas características que se fabricara en este país. El primero se fabrica con esta tecnología y de estas características. Tal cual. Eso también, digamos, lo ha hecho diferenciar. Tal cual. Y aparte, se complementa muy bien con lo que vos decías. Y quería también, ya que estamos hablando sobre el nois gate, que me parece muy interesante, Aku, Aku Dead, nuestro compañero allá también de Córdoba, sacó un video explicando un poco por qué es importante. Obviamente, tiene varios videos sobre tus pedales que están buenísimos, pueden ir a seguirlo. Tenemos también una entrevista con él. pero me parece interesante que... ¿Cuál es tu perspectiva sobre el uso o no del nois gate? ¿Por qué es importante? Yo tengo la mía, no le importa a nadie. Me gustaría la tuya desde la construcción de pedales y desde, como decías antes, el intento de manejar estos nuevos tonos de guitarra y que tanto nos interesan. ¿Por qué el nois gate? ¿Por qué te parece algo que creo que coincidimos en que es casi obligatorio cuando querés rosquear a pleno la cuestión, ¿no? Y porque hoy en día se están utilizando. O sea, la gente está tocando muchos géneros en los que necesitas mucha ganancia, necesitas un sonido muy ajustado y grabarlo en un disco es re fácil. Es muy fácil grabar un disco que suene bien y preciso y perfecto, ¿sí? Pero en el momento de la ejecución en vivo vas a necesitar sacar, aparte de todo ese ruido, si vos estás tocando tipo staccato o cosas así bien cortaditas, vas a necesitar que tengas una respuesta, digamos, a tu ataque y a tu corte que sea instantáneo porque si no te va a sonar todo sucio y va a sonar horrible, ¿viste? Y yo creo que el objetivo de todos los músicos es tratar de en vivo dar un show que suene igual o mejor de lo que suene en disco. Entonces, por ahí es importante tener más idea que funcione bien porque no solamente, digamos, te va a sacar el ruido sino que te va a permitir tocar con esa precisión que necesitas. Eso, digamos, desde el punto de vista. Hay una cosa que, digo, una boludez que uno a veces dice, bueno, sí, es re obvio, ya sé, idiota, pero que hay gente que no lo sabe y que después se encuentra en vivo con esa situación. Me ha pasado como sonidista de tratar de dar ese tipo de recomendación en el medio de un escenario en 15 minutos donde tienen que armar que es que en casa funciona todo bien porque lo usás en uno el equipo o en dos como bestia, ¿no? Ya. Ahora, cuando vas al escenario lo tenés que poner en tres o cuatro y tocar a dos metros del equipo y entonces empieza apenas, apenas abrís el pote y ya empiezan los quilombos. Entonces, nada, creo que esa también tiene que ver con la cuestión, digo, más allá de la tocada ajustada que obviamente es necesario para cualquier tocar bien, siempre ayuda al sonido, digo, pero la cuestión del noise gate cuando vos trabajás en vivo, cuando usás volumen, creo que es fundamental, más allá de que alguno tenga mucho manejo del pote y todo lo que vos quieras cuando cortás tiene que cortar. Entonces, nada, me parece que ahí el telema creo que cumple su función a la perfección y bueno, es muy necesario y es una opción de calidad que tenemos acá en Argentina gracias a vos, básicamente. Te iba a decir gracias a ustedes, pero no, no es ustedes, es vos. Así que bueno, nada, continuemos. ¿Qué más hay por ahí? Sé que hay más. ¿Tenés más por ahí? Sí, el último que he sacado es este, es el Alchemy. Este lo tengo también. Tenía listo desde que salió el Leviatán, pero bueno, para algunas cuestiones que no, no lo puede sacar todo junto, aparte hay, pero era algo que tenía pendiente porque bueno, digamos que en estos estilos la gente se divide en dos grupos, los que usan los pedales de Horizon y los que usan los pedales de Sporting. Entonces, ¿qué pasa? La grieta, la famosa grieta, Claro, la grieta. La grieta del Gent, sí. Y bueno, siempre yo veía, viste, en los grupos, los foros, viste, que discutían cuál era el mejor booster de Sporting, no, que esto está bueno por esto, que esto está bueno por esto otro, qué sé yo, pero que en realidad esto viene de tal lado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estos pedales nacieron del DCL 13-23-AM, que lo usaba Frederick Thorne, como se le diga, el galero de Mejuga, y Sporting, lo que hizo fue hacerle un booster con un FixEQ. Su primera versión fue el Grand y después sacó el 13-23-AM. ¿Y qué pasó? ¿Qué vendría a ser eso que estás nombrando ahí? ¿Qué es lo que tenía ese pedal, digamos? Uy, se me trabó todo. ¿Cómo? Se trabó todo. ¿Ahí estás? A ver. Disculpa, no te escuché. No, ahí se trabó todo. Déjame que se te... Ahí se te ve, perfecto. No, te decía, ¿qué es lo que tiene ese pedal? Decías que tiene una EQ particular o algo así. Nombraste recién. Ah, tiene un FixEQ, que se quiere decir que tiene un EQ predeterminado que no lo podés tukear. Simplemente está clavado en esa ecualización y punto. Ese es el 43, ¿no? Un hype tremendo. Claro, sí, sí. Cuando sale el 33 hubo un hype terrible, diciendo, no, está buenísimo, suena brutal, y qué sé yo. Y vos veías, y sí, lo sonaba brutal. En un Mesa Boogie, en un Marsha, pues son amplios que estaban inflados de graves. Pero si después lo ponías en un Bibi, que por ahí carece un poquito ya de tanto grave, te sonaba re espiloso y la gente empezaba a decir, no, a mí la verdad que no me suena así, no me suena como lo que veo. No me resulta, lo cambio, lo vendo, ¿viste? Entonces, lo que yo hice, ya que había tanta, entre ellos mismos tenían esas grietas, fue crear un pedal que tuviera el circuito del TC Integrated Preamp, que es de donde parte, con control de volumen, los agudos, los graves, para poder clicarlo como uno quiera, y dos modos, el modo Preamp, si no lo cambiamos, a modo Booster, y en el modo Booster tenemos para elegir el circuito del Grind, o el circuito del 33, digamos, con su FixEQ, y usar únicamente el volumen, el level. Entonces, digamos, ahí yo estaba cerrando la necesidad de todos en un solo pedal. También con la posibilidad de controlar el cambio de canal del amplificador, que me parece súper práctico para estas cosas, y no era para dejarlo afuera de este diseño tampoco, ¿viste? Así que ahí fue como nacional, que me hice una cuestión de tratar de cubrir todas las mayores necesidades de la gente, con todo lo que le gusta, y por ahí que no se deciden, o qué sé yo, bueno, listo, ahí tenés todo. No lo podés errar de esta forma. Excelente. Se comenta que estás por armar una combinatoria de lo mejor de Fractal y lo mejor de Kemper. ¿Qué hay de verdad en eso? Se comenta en los... Ojalá, mirá. Ojalá pudiera, mirá. El tipo armaba, ¿no? Una bestialidad. Terribles cosas. Tres millones de dólares salía, claro. Hay un par de cosas, un proceso, hay algunas que están casi listas o listas, en su caso, acá tengo dos proyectos. ¡Epa! ¿Qué será eso, no? ¿Qué misterio? Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero algo que ya se viene hablando, en lo que estoy todavía, es un pream de bajo, porque es algo que me falta, ¿no? Le pongo algo a los bajistas, aunque no los escuchemos, están ahí y hay que pensar en él. ¿Verdad que le pongo, yo le pongo, le pongo esfuerzo, estoy sacando videos sobre audio de bajo que no los ve ni el loro. Después saco una pelotudez sobre, con tres clics armar un tema de Gent, bocha de vistas. Saco uno con un plugin de bajo excelente, ni bola a nadie, no le importa a nadie. Pero bueno, yo seguiré insistiendo. Pero lo bueno es que tenemos gente como vos que también piensa en nosotros. Te lo agradezco mucho. ¿Qué podés comentarnos de eso que se viene para abajo? ¿Qué podés decirnos y qué vas a ocultar? Bueno, no lo vamos a saber hasta que salga. Pero, ¿qué nos podés contar? Y va a tener una distorsión moderna muy aloctuosa a Barry Lass, que creo que el fuerte de sus productos son las distorsiones que usan, distorsión basada en tecnologías en el oeste. Eso es para los que son más nerds en electrónica y no, el resto del mundo no lo entienden en el ojo. Pero bueno, estoy en una distorsión así, estoy trabajando en el EQ, es bastante complejo para el EQ de Garglass, el primer diseño que hice era un EQ enorme que no había forma de meter eso en un pedal, así que estoy probando otras cosas, no es sencillo diseñar un EQ que trabaje en determinadas frecuencias, o sea, esto es una cuestión de diseño, de matemáticas, yo soy una verga para los números, siempre lo fui, así que bueno, estoy un poco con eso, haciendo algunas pruebas todavía, hice el primer prototipo, no me gustó, tenía unas cosas extras también, algo que me gustaba de SunSamp, le había metido, pero no era un SunSamp, o sea, el SunSamp es algo que ya se ha rehecho, y yo trato de hacer cosas que no las hayan hecho, cosas que no hayan americano, porque vos con SunSamp, bueno, tenés mil fabricantes que pueden hacer un SunSamp, uno de los primeros pedales que hice, así que bueno, estaba tratando de ver algunas cositas, no me gustó, no me cerró, aparte después tenía un error de diseño mío dentro del circuito, así que agarré, dije, va, lo tiro a la mía, lo vamos a empezar de vuelta, y lo voy a hacer un poco más tranquilo, fue una cosa que yo hacía atorado, quise meter todo de una junto, y bueno, ahí a veces no es la forma de hacerlo, por ahí la mejor forma es ir haciendo todas las partes separadas en placas, e ir probando, así que bueno, estoy en eso, ahora tomándomelo con un poco más de calma, estaba la verdad que con un hype, estaba re encachilado, y me mandé de uno a hacerlo, y bueno, fue un fracaso, para mí fue un fracaso. No la flojes, no la flojes, hacelo por nosotros, te lo pedimos por favor. Pero no, sí, sí, lo tengo todavía en desarrollo, una cosa que yo cuando hago pedales es que he hecho muchos que no han visto la luz, porque si yo no creo que esté realmente a la altura de lo que vengo haciendo o de competir con las marcas que acá, no es que yo le tenga bronca a dar glas, o a sportino, nadie es, pero son las cosas que nos gustan y que no podemos acceder, y yo estoy tratando de hacer una marca que sea accesible para todos los que nos gustan estas cosas. Entonces necesito hacer algo que esté a la altura, y todo lo que no ha estado a la altura, yo digo, yo esto no lo usaría directamente, lo descarto, y he tenido oportunidad de probar muchísimas cosas, he tocado con gear de primera hasta con gear más sencillo, y más barato de todos, así que tengo por ahí un criterio de calidad de las cosas, digamos, en cuanto a sus sonidos y eso, que si no lo cumple, es como que no lo saco al mercado, me parece digno y me parece que estoy choreando y ya vuelvo así. No, eso es muy bueno, es muy bueno saber eso, digo, por parte de, también alguien que, digamos, vos sos violero también, vos nacés de ahí con la necesidad de tocar y conseguir equipamiento, etcétera, así que vos también, digo, podés probar las cosas y decir, bueno, esto no, esto la verdad no termina de rendir como a mí, me gustaría como guitarrista, entonces, eso es un control de calidad extremo, digo, que está buenísimo saber que es así. Vos sabés que es muy diferente un pedal hecho por un ingeniero que uno hecho por un músico, y ahora si es un músico ingeniero, es un golazo, pero hay mucha gente que es eso, que le ha pedido que me han mostrado cosas y dice, no, yo esto se lo pedí a alguien que es técnico electrónico, y qué sé yo, pero claro, el tipo sigue un circuito y listo, pero ahora si está sonando bien o no, eso lo va a hacer el músico, entonces por ahí la ventaja que tengo es esa de ya tener una noción del sonido que busco o lo que aspiro o lo que yo digo, esto puede andar bien. Está cual, está cual, eso es, me parece que es un salto de calidad enorme y nada, creo que te está dando la respuesta correcta cómo se está, cómo tirás una tanda de 30 y te quedan dos al otro día, digo, creo que eso se está viendo y está buenísimo. Síganlo a Fer, también lo pueden seguir ahí, está el Instagram, está el Instagram también de Atlantic Electronics para que puedan chequear los pedales, súper recomendados, vamos a ir redondeando por una cuestión también de que quisiera hacer las entrevistas que alguien las pueda ver en algún momento y no tenga que tomarse el día para ver la entrevista, nada más. Te quería preguntar alguna cuestión así media como para pensar, pero ¿qué tipo de pedal o qué proyecto vos decís, este me encantaría pero la verdad que ni me meto con esto porque nada, es para quilombo, no me va a rendir, no lo va a comprar nadie, etc. O sea, algo que vos, si fuese solamente por tu deseo, te podrías hacer así a pleno, pero hay unas complicaciones que vos decís, no, la verdad ni ganas de meterme en este quilombo. Mirá, si fuera por mí me gustaría hacer algún pre que realmente suene muy bien, digamos, sin necesitar hacer algo aval de las cosas así, que también te explica IERs, pero bueno, ya estamos teniendo un interrino súper complejo, ¿viste? Yo haciéndolos en mi casa cuando los hago no tengo los recursos, tampoco tengo todos los conocimientos para eso, pero eso es algo que me encantaría, hacer algo que te resuelva el uso de tener que llevar el amplificador, porque yo también lo he sufrido, tener que llevar un amplificador, una caja, y como que cada vez empezaron a poner de moda las pedaleras, los amplios chicos, para llevar cada vez cosas más portátiles, eso es algo que me encantaría y algo que tengo pensado hacer para el año que viene es un amplificador 100% albular, digamos, con el concepto de lo que a mí me gusta, me gustaría en un amplificador, así que eso ya también es otro terreno, nunca armé yo un amplificador, pero bueno, una vez que termine todos los proyectos que tengo de pedales para este año, voy a empezar a encarar el desarrollo, yo tengo más o menos un diseño en la cabeza, solamente tengo que llevarlo a lo práctico, armarlo, probar que esté todo ok, no es sencillo diseñar un ampli high gain, porque según el mismo diseño de las placas y todo eso, voy a estar metiendo ruidos y cosas no deseadas, así que eso va a llevar un tiempo y pero quisiera hacer eso, eso es algo que tengo muchas ganas de hacer para el año que viene, lo había pensado hacerlo realmente para mí, pero si sale bien y queda lindo, lo voy a mostrar y si la gente se prende lo voy a sacar en producción. La idea también es en un tamaño pequeño o qué onda, porque digo, es como que la tendencia, como decías vos recién, tiene que ver con cada vez reducir más o tipo caer con una valijita así y decir, hola, qué tal, vengo a tocar, ponerme una línea, dos líneas acá y salgo tocando, ¿qué onda, qué te lleva a querer hacer un cabezal? Es que a mí me gusta mucho el sonido puro de los amplios valibulares y las pedaleras están bien, pero siempre hay algo por ahí las dinámicas que me convencen, alguna cosita que no me gusta, no me gusta sentarme a tomarlas, la verdad que me parece es un bole hacer eso, porque aparte traen mil cosas y las que terminas usando tres, pero sí, quiero hacer algo, obviamente va a ser portátil porque si va a ser a mi gusto, va a ser chico, así que va a ser entre 20 y 30 watts, high gain, obviamente, podría integrarle algunas cositas, como hicimos con Frank, que es un amplificador donde integramos el Telema, seguramente el mío también lo va a llevar integrado, quizás va a llevar algún buffer integrado, algunas cositas, vamos a ver, pero dentro de todo, digamos, sería bajo mi puro concepto de lo que a mí me gusta, porque eso es algo que lo estoy haciendo para mí, si sale bien y a la gente le gusta, lo voy a hacer para todos. Genial, excelente, y digo, en cuanto a inspiración, qué cabezales que existan, vos decís, me parece que, digamos, este tiene, por ahí reúne las mejores características y voy más por este lado agregándole tu propia visión, ¿no? Obviamente. A ver si lo ves, es ese de ahí, esa es mi inspiración. Genial, está en la foto, va a estar en la foto de portada de la entrevista, está ahí. Y ese es el que más me gusta, de los amplis que he tenido, es el que más me gusta y eso, realmente me cambió la vida, yo era muy fanático de mesa, hasta que un día me compré eso y hice la puesta, madre, perdida, que me estaba perdiendo y ese equipo me encanta, es un amplio que tiene muchas cosas que me gusta. Genial, excelente. Bueno, vamos a ir cerrando, la verdad que te agradezco una vez más por haberte tomado el tiempo, espero que les haya servido como una muestra en general de la producción de pedales de Atlantic Electronics en general, obviamente, me parece que también lo más importante es ver quién es la persona que está detrás de toda esa cuestión, no tanto por tu cara o si te van a hacer ver ahora solicitudes para De Conquista, digamos, eso no va por ese lado, sino que va por el lado. por parte, las mujeres no miran estas cosas, ¿viste? Yo tengo 0% de acceso de mujeres al canal de YouTube según las estadísticas, lo cual es mentira porque entran algunas amigas a verlos vivos, etcétera, pero se ve que ni las cuentan porque se ve que es como que dicen seguro que entra, seguro que se equivocó, ¿entendés? Es como que... Yo te fijé, el Instagram de Atlantic, todos los seguidores y todos los hombres son. Ah, obviamente, sí, sí, claro. Es un tema que yo la verdad no sé cómo resolverlo. Ya voy a tratar de entrevistar a alguna de las chicas que hay muchas chicas que tocan y que están en la cuestión sonora, etcétera, pero no sé qué onda, no sé si no usan YouTube, es un misterio que la verdad que no sé, me sobrepasa. Pero lo que voy es, me parece muy interesante ver a la persona que está detrás de los pedales y que nos cuente ese tipo de cosas como, por ejemplo, que vos sos violero y que si a uno te convence no lo alargás, que me parece que esas son cosas que uno como comprador de los pedales está bueno conocerlo eso, ¿entendés? Porque, qué sé yo, yo por ejemplo tengo el Gorilla del Dédalo para abajo y no sé el chabón, o sea, el Gorilla me funcionó perfecto, pero no sé el chabón en qué está pensando ni mucho menos, ¿viste? Y para mí este tipo de charlas te aclaran un poco la situación y me parece que son útiles sobre todo para conocer qué hay detrás de esos pedales. Te quería cerrar con una cuestión que siempre trato de preguntar y me parece interesante y un poco me respondiste recién con el cabezal, ¿no? Pero bueno, vos también eres violero, digo, y no me quiero tampoco, no me quiero perder esa situación. Supongamos, ahora no estás tocando, ¿no? No, actualmente no estoy tocando. Bueno, supongamos que te llaman de una banda que vos decís, loco, esta banda la verdad que me entusiasma que me hayan llamado, conocían mi historia, conocieron mis pedales y se dicen este tipo debe ser un crack, genial. ¿Con qué salís a tocar? Tenés que ir a tocar en vivo, salís de gira, cuando se recupera toda esta porquería que estamos viviendo. ¿Con qué salís a tocar? ¿Qué te llevas? Obviamente, supongo que te llevarás varios pedales de los tuyos. ¿Qué set te armás? Desde cero, ¿eh? O sea, elegiste una viola, ya que estamos, violas no hacés, pero elegiste una viola, quizás algo de los que tengas, puede ser una viola que vos no tengas, la de tus sueños, etc. Armate el gear ideal de Fer para salir de gira cuando todo se recupere en esa banda que a vos tanto te gusta que te llamaron y que te reencontra entusiasmo. Mira, para empezar por la viola, una vez estuve por comprarle una Maslow Run, iba a ser personalizada, no era uno de los monos que él tenía, justo fue en un momento que subió drásticamente en dólar y no lo pude hacer, pero bueno, esa fue la viola que yo hacería. después en cuestión pedales. Bueno, hagámosla, hagámosla la viola, la viola, qué viola, qué te diría esa viola, cómo sería. Y era algo así, como el modelo Headless que tiene él, no me puedo acordar cómo se llamaba, la NSB, pero a mí no me gustan Headless, así que iba a ser ya con una pala, digamos, y bueno, había que dar el diseño de la pala y todo eso. ¿Cuántas cuerdas? 6 cuerdas. 6, porque la verdad que yo no soy un violero de más de 6 cuerdas, yo soy bastante manco, a decir verdad, pero he tenido suerte y he tocado en todos lados y me he ido re bien, a veces en algún momento con ninguna banda, pero son demasiadas cuerdas para mí, de pego que me puedo manejar con 6, así que pedía de 6 nomás. Bueno, como amplificador, si tuviera listo el mío, si no, si tengo la posibilidad de llevarlo en cuestiones de peso y todo eso. Sí, vos podés llevar lo que quieras, vos podés llevar lo que quieras, no hay ningún problema con eso, hay gente que te lo lleva y todo. Sí, me llevo entonces de una VH, este, un 51-53, con su caja, que es una cava, no es una caja VH, pero la caja que se usó con esta es una Pirate Black, que es 2x12, con parlantes de 30, es la que se ve en algunos reviews que me hizo ACU, creo que eran los del Teleman y el Mediatan, que es el amplificador y las cajas. En cuestión pedales, tendría, bueno, obviamente un afinador, yo el que estoy usando, el que me gusta, es un polytune, creo que es el mini que tengo yo por una cuestión de que es rápido, ese afinador es rápido, más allá de que dice un polifónico, la función polifónica es una mierda, vamos a ser sinceros, es una mierda, no sirve, no tenés tantas manos para afinar a la vez y siempre te pide algún error, no es tan preciso como si lo pones, digamos, en un modo normal, pero lo que tiene de bueno es que es rápido, es un afinador que te capta muy rápido la señal, entonces no tengo que esperar tanto. Bien. Tampoco es que una locura esperar a que el afinador te muestre, pero no sé, en algún momento se me puso ese top y quería una afinación rápida. Un digital drop, poder llevar una viola y ponerle una afinación que se me cante, me parece que es un pedal súper útil, aparte tiene un muy buen tracking, la verdad que logra un sonido bastante real y te resuelve un montón el tema de andar con varias guitarras y todo eso, yo toda la vida tuve que tocar con dos guitarras, yo tocaba en dos afinaciones, así que siempre andaba con dos guitarras y la verdad es que son un buen. ¿Hasta dónde sentís que el drop te da resultados y de dónde ya empieza a ser un flancito? Y mirá, bajándole, yo no le he bajado más de tres tonos, ¿viste? Tres, yo creo que la respuesta creo que es tres, sí, estoy de acuerdo. Si te zarpás, obviamente vas a empezar a escuchar unos sonidos míos paranormales ahí, ¿viste? Sí, sí. Que no, pero bueno, pero dentro de todo es una herramienta útil, digamos. Sí, creo que menos tres y menos cinco, menos cinco ya estás al límite, pero funciona, pero ya después ya te vas, cualquier cosa. Perfecto, ¿qué más? Bueno, después, bueno, obviamente me llevaría un Pelema, que sin él no puedo vivir, me llevaría un Leviatán, a mí me gusta más el Leviatán que el Alchemy, básicamente por las cosas que yo toco, me parece que me da mejor resultado, me gusta más lo moderno, más que lo brutal, por ahí, el Alchemy tira más para esquíes más brutales. un post-ecualizador, digamos, uno de diez bandas, MXR, el gris, que no mete ruido porque el negro mete un soplido horrible para poner después del loop para un post-tone shaping, digamos, la verdad que te queda muy lindo de las cosas con eso. También tendría un EQ de seis bandas que tenga las frecuencias de 800 Hz y 1.2, creo que eran, como el MXR o el boss, aunque el boss no me gusta el tema de la comida de tono que tiene y que no es true ipad porque el booster tampoco está bueno ese, preferiría mis canciones de MXR, pero configurado como para hacer un aspecto así tipo megáfono, no me sale ahora, ¿cómo se llama? Sí, como un low-fi. Un low-fi. Claro, eso, para hacer low-fi porque es algo que se usa. La gente se queda así esperando y cuando entras ya está, rompiste todo. Claro, explotan todo, pero es algo que siempre he usado yo, viste, en mis canciones, siempre he usado un low-fi, está bueno. Y después vos sabés que de modulaciones empecé a sacar con el tiempo así que no necesito más que un delay y quizás una reverb, dice un delay el que he tenido que más me ha gustado es el level type, el time factor, es un delay de tremenda calidad, pero bueno, vamos a ser sinceros, en el vivo hay cosas que no la vas a notar así que tampoco es que si querés tener un buen delay tenés que ir por ese que es un delay tope de gama, hay muchos delays accesibles como el box, el grandecito, no recuerdo cómo se llama, que anda muy bien, yo lo he tenido también y la verdad que andaba perfecto. Y en reverb, una que me gusta mucho es la New Neighbor, o New Neighbor, New Neighbor, no sé la verdad cómo se dirá, que está buenísima, tiene ocho modos de reverb, es una reverb hecha con un F1, que es un chip precargado, digamos, con efectos al que vos le cargas una memoria E, pero me hace un par de tramuchos, y podés poner una configuración y combinación de efectos, y la verdad es que la gente de esta marca ha logrado unas combinaciones muy buenas y está tremendo ese reverb. Es un pedal, digamos, que cualquiera lo podría armar, pero el tema está ahí en la programación, en el algoritmo de programación, digamos, que esté bien hecho para que quede ese resultado. La verdad que es muy fácil ese reverb. Y creo que eso ya sería todo, me parece que ahí ya sería. Excelente. Bueno, bueno, buen set, completito, después, microfonías la caja, entonces. Sí. Perfecto. ¿Un 57 está bien? ¿O algo? ¿Un 421? Sí, mirá, vos sabés que yo no soy muy técnico con el tema de micrófonos, así que... Yo me encargo, quedate tranquilo, vos relajate, yo me encargo, no te preocupes, algo bien va a salir de ahí. Escuchame, para cerrar, entonces, te quería, pero más que nada por lo que estabas diciendo recién, ¿qué onda con modulaciones o efectos que yo creo que vos te abocaste muy bien, digo, encontraste como ahí la entrada a mercado muy bien sobre pedales que tienen más que ver con la mejora de tu audio en general. O sea, como tengo este audio y quiero llevarlo al próximo nivel y ahí me aparecen tus pedales como factor de cambio. ¿Qué onda con las modulaciones o, por ejemplo, no sé como decía recién, algún tipo de delay obviamente creo que nombraste el Eventide, ¿no? Es como una maquinola toda así, nave espacial, pero digo, ¿qué onda? ¿Te interesaría, por ejemplo, generar algún tipo de delay o reverbs o ese tipo de modulaciones o te vas a quedar abocado al estilo que está dominando Atlantic de momento? Tengo pensado en un futuro, si puedo, en este año, sacar un delay, digamos, tirando a un sonido más ambiental, más inológico, con tap tempo y, bueno, a ver si le puedo poner algunas formas con el lado digital de eso, o sea, el sonido va a ser puramente analítico, pero algunos métodos de control digitales. Genial. Eso es algo que me gustaría hacer, obviamente un delay. Las modulaciones en su época, antes, me gustaron un montón, he hecho varias y he usado un montón de modulaciones, me encantaban en su momento, pero, no sé, a mí de que uno se va poniendo viejo, ¿viste? Empieza a descartar cosas y por ahí dicen, bueno, esto no lo hacemos nada y terminas usando un delay. Me parece que el delay es algo que no puede faltar. Y en Reverb, tenía ganas de hacer un Reverb. Eso es para el título, digamos, de la nota, tipo, el delay no puede faltar, es para caras, ¿viste? En la isla de caras, tipo, el delay no puede faltar, vos en culo ahí, sí. ¿No? Claro, es para tapa de gente, bueno. ¿Y Reverb, qué onda? Y Reverb, me gustan mucho los Reverb que tienen opciones de shimmer, pero que tiran octavas, no que tiran quintas, por ejemplo, la Reverb Muer, la shimmer de Muer, tira quintas y no es tan agradable al oído como una shimmer que tira octavas, ¿viste? Entonces, te crea unos ambientes re locos, tan buenísimos. Tenía pendiente hacer eso, pero para hacerlo y desarrollarlo yo tengo que importar componentes, todo y es algo con lo que no me puse, ¿viste? Pero estaba en el objetivo de este año sacar una Reverb, aunque no creo que llegue porque ya vengo bastante atrasado con muchas cosas, el tema de la pandemia nos ha atrasado todo. Sí, cambió todo, cambió todo el plan del año, sí. Sin embargo, no me detuvo del todo porque muchas cosas pude seguir haciendo y... pero hay algunas cuestiones de desarrollo que llevan su tiempo que no creo que la haga parte. Creo que hay cosas más importantes en el trinitero para hacer antes de esas redes. Perfecto. Pero es algo que en algún momento me gustaría hacer. En algún momento voy a tener ya todas las cosas planeadas hechas y algo voy a tener que seguir haciendo así que en algún momento seguramente lo voy a encarar. Genial. Bueno, Fer, te agradezco un millón de gracias a la gente que estuvo viendo la entrevista. Obviamente, agregue Atlantic y obviamente la cuenta personal de él también para que le puedan consultar, etc. Nos veremos la próxima. Te invito, Fer, para cuando tengas algún lanzamiento de estos nuevos que podamos hacer una charla y me cuentes un poquito, aunque sea una entrevista más corta, pero para que también la gente pueda conocer un poco sobre las novedades, digamos, como el update de semestral de qué salió, qué sé yo. Obviamente, contá con el espacio, te agradezco muchísimo y bueno, nos veremos entonces la próxima. Los invito a ver el resto de videos del canal, los invito a también el canal de ACU donde hay un montón de reviews de los pedales de Fer, así que también métanse por ese lado, aquellos que todavía no los hayan visto y bueno, nos veremos entonces la próxima, gracias a todos por estar acá, nos dejamos con algún otro video que va a aparecer por la selección por acá abajo. Fer, gracias, seguimos en contacto, viejito. Gracias a vos por invitarme, la verdad que la pasé muy bien. Igualmente. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.